La subunidad de Mamamoo, Mamamoo Plus, compuesta por Mumbiol y Solar, compartió en el programa de YouTube de la ex miembro de Sistar, Soyu, por qué le temían a los grupos seniors. Mumbiol mencionó que cuando el grupo recién había debutado y había grandes grupos seniors que estaban activos, entre ellos Sistar, a Mamamoo estos grupos les parecían realmente aterradores. Esto sorprendió a Soyu, quien de inmediato les preguntó por qué les tendrían miedo. Mumbiol respondió que era un temor por lo poderosas que se veían. Otra de las probabilidades del por qué les temían a sus seniors podría ser por el concepto que muchos de los grupos de chicas tenían en ese entonces. Pues a diferencia de la mayoría de los grupos de hoy que tienen un concepto e imagen más tierna, los grupos por esos años tenían un concepto más maduro. Entonces... ¿quién qué es así? Sí, porque fue de los niños de suena que están están jugando pocaut.